Bienvenido, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica sobre esta roca. Les habla Fran Morera y aquí con la asistencia técnica de Jorge Garzón. Pues, como todas las semanas, vamos a seguir analizando temas de interés a la fe, temas que pueden enriquecernos en el conocimiento de nuestra Iglesia y nuestra historia bimilenaria. Antes de comenzar el programa, pues nos aventramos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, manda al Espíritu Santo para que anide nuestro corazón y abra nuestros oídos, nuestro espíritu, nuestra alma a las verdades de arriba, para pertenecer los misterios del cielo, Señor, y poder entender lo que Tú deseas de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, con una unción especial y llénanos de Tu santa presencia con los dones para que podamos entender la voluntad de Dios. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy pues seguimos hablando de los testigos de Jehová. Hablamos lo que ellos piensan del Hijo, hablamos lo que ellos piensan del Espíritu Santo. Por lo tanto, que Jesús es el Arcángel Miguel, que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios que no es persona. Por lo tanto, ellos no son trinitarios. Y la doctrina de la Trinidad es, junto con Jesús, es dos de las cosas que más ellos atacan. Lamentablemente, tenemos que reconocer que la mayoría de los cristianos, a pesar de que no tienen ninguna duda acerca de la verdad de esta doctrina, no están en condiciones o capacitados para explicarlo, y mucho menos para defenderla, contra las sectas que conocen muy bien esta especie de libreto que repiten continuamente en todas partes del mundo. También tenemos que admitir que puede de verdad, verdaderamente, puede llegar a ser frustrante para uno o para un cristiano que esté preparado el querer presentar una defensa de la doctrina frente a esta gente que viene en contextos aprendidos de memoria y con una actitud y con un ánimo combativo, verdaderamente, muchas veces, desalentador. ¿Cómo responderle a un individuo que pregunta siempre lo mismo? Si Jesucristo es Dios, ¿por qué dice el Padre que es mayor que él? O si Jesucristo es distinto del Padre, ¿por qué dijo el Padre y yo somos uno? Bueno, lleva dos segundos hacer esa pregunta, pero nos toma a nosotros de cinco a diez minutos responder por lo menos coherentemente a estas preguntas si estamos preparados y luego, ¿qué hacen ellos? Si no tienen nada que decir o se quedan enredados, saltan para otra pregunta, lo cual quiere decir que no han estado atendiendo ni tienen interés en lo que uno está diciendo y ni siquiera respeto por lo que uno cree. ¿Por qué? Porque ellos ya, ellos vienen con una agenda preparada, con un plan en la mente y ellos van a sacarlo adelante sí, sí o sí. Y verdaderamente, este plan que ellos tienen y que estudian muy bien, es el gran desafío que tienen los cristianos que deseen dar respuesta. La respuesta la tenemos. El desafío es cómo poder atravesar esa muralla de incredulidad y de no aceptación de ningún tipo de información que tienen ellos. Sobre todo en la doctrina de la Santísima Trinidad. La doctrina de la Santísima Trinidad es simple. Dentro de la unidad de un único Dios existen tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten los mismos atributos y la misma naturaleza. Por lo tanto, estos tres son un solo Dios. Porque tienen, siendo tres personas diferentes, comparten los mismos atributos, tienen la misma naturaleza. Los tres planos de la Trinidad, pudiéramos decir, son. Hay un solo Dios. Nosotros, los trinitarios, estamos completamente de acuerdo. Y la Biblia es muy clara en enseñar que hay solamente un Dios. Dios, eso lo deja bien claro, Deuteronomio 4, 35, 39. Cuando la Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, escucha Israel, tu Dios es uno solo desde el principio. Pero dentro de ese Dios existen tres distintas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ver en la misma Biblia cómo las tres personas interactúan entre ellos, recíprocamente, que una sola persona no lo puede hacer. Una persona no puede interactuar con uno mismo. Por ejemplo, el Padre envió al Hijo. ¿Quién nos dice eso? Juan 3, del 16 al 17. Gálatas 4, del 4 y 1. Juan 4, del 9 al 10. El Padre y el Hijo se aman el uno al otro. Eso es interactuar uno con el otro. Eso lo vemos en Juan 3, 35. En San Juan 5, 20. San Juan 14, 31, etc. El Padre habla al Hijo. Y el Hijo habla al Padre. Se lo vemos en San Juan 11, 41, 42 y 12, 28. Y en otros más. Jesús envía al Espíritu Santo. San Juan 15, 26. El Espíritu Santo busca glorificar, revelar a Jesús. San Juan 16, del 13 al 14. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo. Jesús y el Padre habla y dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mi complacencia. San Mateo 3, 16 y 17. También lo dice Segunda de Pedro 1, 17, 18. Las tres personas son identificadas como Dios. En otras palabras, los tres comparten la misma naturaleza. Vimos primero cómo ellos interactúan. El Padre con el Hijo, el Hijo con el Espíritu Santo. Las tres personas, vemos que son tres personas diferentes que están interactuando uno con otro. Ahora, a esas tres divinas personas se identifica como Dios en las Escrituras. Los tres comparten la misma naturaleza, que es lo que dijimos. Por ejemplo, el Padre es identificado como Dios. En Primera de Corintios, 8, 6. Y en Gálatas, 1, 1. Y en otros. El Hijo es identificado como Dios. San Juan 1, 1. Colosencia 2, 9. El Espíritu Santo es identificado como Dios. Hechos 5, 3 y 4. Están identificados plenamente como Dios. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Entonces, querido hermano, la única conclusión, aunque no la entendamos, porque el misterio es que esos tres son un único Dios. Eso es básicamente la doctrina de la Trinidad. Yo cuando daba catecismo, para que los niños míos pudieran entender el catecismo, lo que era la Trinidad, yo les decía, mira, es como la mano. La mano tiene cinco dedos. Cada dedo es diferente uno del otro. Cada dedo tiene funciones diferentes. Tú usas cada dedo para hacer algo diferente. Pero sin embargo, todos los dedos están compuestos de la misma materia. Huesos, tendones, venas, sangre, etc. Y todos forman una mano. O sea, tenemos cinco dedos totalmente diferentes que forman una sola mano. Sería contradicción si yo dijera que cinco manos forman una mano. Pero decir que tres, cinco dedos forman una mano no es contradicción. Como yo le dije anteriormente al principio de estos programas, que uno más uno más uno es tres. Eso está clarísimo para todo el mundo. Pero uno por uno por uno es uno. O sea, vemos tres veces uno es uno en la multiplicación. Por eso, esto es básicamente lo que nosotros cristianos creemos de la Santísima Trinidad, que es un misterio. Podemos llegar por aproximación, por ejemplos fáciles, pero nunca podremos saber la esencia de este misterio. Ahora, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Ellos siempre dicen los mismos argumentos históricos y filosóficos. No importa de dónde vengan, no importa de dónde están. Es exactamente decir lo mismo. No es un secreto para nadie que los testigos de Jehová son líderes absolutos. Ellos dicen que somos dogmáticos. Ellos son mil veces más dogmáticos que nosotros. Para ellos, cada uno de estas personas de que conforman la cúpula de la corporación de ellos son infalibles. Y si tú estás en contra de lo que dicen, te expulsan inmediatamente. Y estos líderes absolutos, uno de los principales intereses, podríamos decir, que tienen es renegrar la doctrina de la Trinidad. Muchos siguen sus argumentos y los usan. Algunos de estos argumentos tienen origen de la teología del liberalismo cristiano, forjado en el siglo XIX por racionalistas alemanes. Los testigos de Jehová no tienen con eso ningún problema. Ellos no tienen ningún problema en pedir prestado estos argumentos a liberales y usarlo. Otro de sus argumentos lo podemos trazar hasta el cuarto siglo, cuando un teólogo llamado Arrio de Alejandría, en el norte de África, era un sacerdote de Alejandría, vivió entre el 260 y el 336 de nuestra era. Él fue el primero que empezó a enseñar que Jesucristo era un ser creado poderoso, pero no tan poderoso como el Padre, que era inferior a Dios. Este hombre se rodeó de una serie de discípulos que se hicieron expertos en el arte del debate y de la controversia. ¿Les suena esto a ustedes conocido? Estos discípulos de Arrio se especializaban en desafiar la fe cristiana, sobre todo la trinidad y la divinidad de Jesús. Estos son los padres de los testigos de Jehová. Estas personas fueron expulsados de nuestra iglesia, de la iglesia católica, fueron expulsados en el concilio de Nicea en el 325. Todos los obispos de la iglesia reunidos condenaron esta doctrina basada en las escrituras. Ahora, después de tantos siglos, como no hay nada nuevo en el mundo, Satanás no tiene nada nuevo en todos los recitlas, los arrianos vuelven a aparecer disfrazados con testigos de Jehová. Son los parientes modernos. Y hoy siguen exactamente igual, con la misma técnica, desafiando la doctrina cristiana, formando controversia. Y los ataques más violentos son contra la mismísima doctrina. Es un intento de ellos por quitarle a Cristo la deidad. Se burlan de todos los eruditos cristianos modernos, como se burlan de los padres de la iglesia. Además, modifican lo que dicen los padres de la iglesia, tergiversan versículos bíblicos. También hay otros, usan este mismo argumento de los testigos de Jehová, que son un grupo que se ha formado últimamente, que se desprende del pentacostalismo, que se llaman unicitarios. La gente que dicen solo Jesus y nada más que Jesus. Ni nada menos que eso es una mala interpretación, también muchas veces una imitación del Islam. Los testigos de Jehová, en su publicación llamada, debería creer usted en la Santísima Trinidad, publicada en el decenio de los años 80, del siglo pasado, ellos no tienen ningún empacho en decir que Satanás es el origen de la doctrina esta y que los líderes cristianos la usan para tener a la gente manipulada bajo su poder. Mire quien habla de manipulación y de engaño. Y repiten exactamente lo mismo, lo mismo que las iglesias cristianas apostataron con Constantino. Todas esas cosas que hemos oído nosotros hablar continuamente. Según la organización de la Watchtower, el único Dios verdadero es Jehová, el padre de Jesucristo. Pero Jesucristo es un ser creado. Dicen ellos, la primera creación de Dios. Otros dicen, al mismo la semana pasada, que es el arcángel Miguel. Leemos en una de sus publicaciones. Jesús fue llamado el hijo unigénito de Dios porque Jehová lo creó directamente, sin ningún intermediario. Posteriormente, Dios utilizó a Jesús para crear todas las demás cosas. Esto es lo que ellos dicen en el libro El conocimiento que lleva a la vida eterna, páginas 39 y 40. Dice también que la segunda etapa de la vida de Jesús transcurrió en la tierra. Una etapa en el cielo y una en la tierra. Dicen que él aceptó que Dios transfiriera su vida del cielo a la matriz de una devota virgen judía llamada María. Asimismo, dice en este libro que les acabo de decir. Hermanos, eso no fue una encarnación. Que es el misterio de la segunda persona de la Trinidad tomar carne en el vientre de María. Este ser creado, una criatura espiritual poderosa, según ellos, Miguel, llamado hijo de Dios, en la concepción, dicen ellos, de María, dejó de existir como persona espiritual. Y Jehová creó una persona humana con la memoria de la criatura espiritual. O sea, con una especie de robot o un lego. En otras palabras, Jesús aquí en la tierra fue solamente un hombre creado, reciclado de un ser espiritual. Igual a Adán, antes del pecado original, es lo que ellos dicen. Pero conservó la memoria del arcángel Miguel. Miren ustedes qué clase de enredo. Esto tiene una implicación de lo que le dicen los testigos de Jehová. Sobre todo el Dios que ellos llaman Jehová, que es un Dios diferente al Padre de la Biblia. El Padre, el Jehová de los testigos, de estos testigos, no se parece al Dios de la Biblia. Los testigos tienen un Jehová diferente, aunque usan la misma Biblia. Al negar la eternidad del Hijo, por deducción lógica, necesariamente ellos niegan la eternidad de Dios como Padre. El Dios de los testigos no es el mismo Dios de la Biblia. Es un falso Dios. Le digo esto porque muchos cristianos tienen la falsa noción de que los cristianos adoramos al mismo Jehová, Dios que hablan ellos, Padre. Es nuestro Dios Padre. Pero nuestro Dios Padre nunca existió, estuvo solo en la eternidad pasada. Porque siempre entre ellos hubo una eterna comunión de amor por toda la eternidad. Luego, entonces, al faltar esta comunión de amor con las otras dos divinas personas, ese Dios que ellos llaman Jehová no es el Dios de la Biblia. Es por ello que hablan de que Dios creó a los ángeles, a los humanos, porque se sentía solo y tenía necesidad de hablar con alguien. Totalmente ridículo. En ese, en este, uno le dice eso a los testigos de Jehová, muchas veces ellos no saben qué contestar. Porque estamos acabando esta doctrina que ellos tienen. Un Dios que no es poderoso porque se siente solo. Entonces tiene que crear criaturas para no sentirse solo. Eso verdaderamente no tiene pie ni cabeza. Dios no estuvo nunca, ni tiene necesidad de nada o de nadie. Eso lo tenemos que tener claro. Hechos 17, 25. Por lo tanto, queridos hermanos, la creación no fue un acto provocado por necesidad alguna, sino un acto de la libre voluntad de Dios. Esto es lo primero que nosotros tenemos que tener, que tener claro, que para cuando se arriesgan a hablar con ellos. Con ellos. Otra de las cosas que vemos. El Espíritu Santo de los testigos de Jehová. Quién o mejor dicho, qué cosa es el Espíritu Santo según los testigos de Jehová. Vamos a dejar que ellos mismos contesten en sus propios libros. Dicen en sus libros. Debería usted creer en la Trinidad. Página 20. Dicen el Espíritu Santo es una fuerza controlada que Jehová Dios usa para llevar a cabo diversos propósitos. Hasta cierto grado puede compararse con la electricidad. Una fuerza que puede emplearse para una gran variedad de funciones. Ya le dije en qué libro fue. Debería usted creer en la Trinidad. Página 20. En la misma página, el Espíritu Santo es llamado fuerza activa de Dios. Definitivamente los testigos niegan la personalidad del Espíritu Santo. Así como su deidad. O sea, que es una de las personas de la Trinidad que está implícita en todo el Antiguo Testamento. Por muchas razones de tiempo no podemos cubrir tantos argumentos. que pudiéramos tener para hablar sobre ellos, sobre los testigos de Jehová y cómo ellos presentan esta noticia o esta doctrina. Pero voy a tratar de darle una visión general de cómo se puede refutar estos argumentos de ellos. La experiencia nos enseña que la mayor parte de estos fueron formulados por gente que nunca estudió la lógica ni la filosofía, menos el hebreo, no el griego, no estudió la hermenéutica, no estudió historia o lingüística. O sea, uno se da enseguida cuenta, pero sobre todo te das cuenta que las personas que hablan de esta doctrina no tienen lógica. Y cuando tú le presentas la lógica que lo sacas de su campo, entonces ellos no saben cómo poder refutar o cómo poder relacionar o cómo poder pensar acerca de esa doctrina. Inclusive la misma Biblia de ellos es una Biblia que está traducida por personas. Yo lo dije al principio cuando se le hizo una entrevista jurídica a uno de estos dirigentes que uno de los que dice que tradujo la Biblia, que tuvo que aceptar que no sabía griego ni ni hebreo. O sea que esta gente que han traducido todo esto son personas con unos conocimientos extremadamente rudimentarios. Por eso ellos tienen un podemos llamar una un razonamiento circular. Y aquí nos vamos a quedar por cuestión de tiempo. La semana que viene vamos a ver cómo contrarrestar si tienen valor de hacerlo. Yo sinceramente ya yo no tengo ánimo para hablar con con esta gente. Ha hablado por muchos años y me he dado cuenta que es perder el tiempo. Pero hay gente que le gusta hablar con ellos cuando llegan a la casa, por lo menos para que sepan que sepan la técnica de cómo poder dialogar con con esta gente. Sobre todo recuerden lo que le dije, la lógica, la lógica es lo que a ellos los mata. Pero la próxima semana vamos otra vez, vamos a seguir este tema. Vamos a comenzar con esto del racionamiento circular de los testigos de Jehová. Qué cosa es, cómo se hace, cómo se rompe, cómo lo hacemos. Mis queridos hermanos, les quiero recordar que si Dios quiere, vamos a nuestra peregrinación número 33. Confiamos en el Señor que para esa época ya todo estará bajo control y vamos a tener un precioso viaje donde vamos a caminar, estudiar, adorar, tener misa en todos los santos lugares. Por lo cual Jesús caminó, aunque te parezca que es prematuro, ya estamos abriendo el viaje. Así que si te interesa, puedes llamar al 305-303-1340. Ahí Mildred Pond te mandará toda la información. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. 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 Amén.